Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capitulo numero 40 de la serie espectacular Spiderman Y pues quisiera pedirles una nueva disculpa porque me volvio a ausentar Pero ya saben mi lab siempre se me descompone Pero afortunadamente ya he vuelto y pues a seguir con los comics de Spiderman Que es lo que mas nos interesa Y pues ya veran espero seguir compartiéndoles mis experiencias Ya saben si tienen cualquier duda, aclaracion, preguntas Ya saben déjenmelo aqui en la caja de comentarios Para seguir con las series de espectacular Spiderman y el Amazon Spiderman Bueno sin mas que decir comencemos con el capitulo de hoy Que va a estar muy interesante Vamos a ver de que se trata el capitulo de hoy Y el espectacular Spiderman es Nos habiamos quedado que el hombre araña se convirtio en el spider lagarto Vamos a ver como sale nuestro heroe de esta gran aventura Y Peter Parker el espectacular Spiderman y el capitulo de hoy es Terrible cambio de tornas Desmortar un coche es uno de esos pasatiempos urbanos Que supuestamente van como la seda a pedir de boca En segundos un producto de los mejores ingenieros de Detroit Es reducido a sus componentes principales y desaparece en la noche La policia normalmente esta muy ocupada con otras cosas Y las piezas son dificiles de rastrear Que esta saltando de la oscuridad Ese bicho trepamuros Ese Spiderman Lo que convierte en un lucrativo trabajito sin riesgo Con pocas sorpresas Excepto en noches como esta Míralo otra vez John Essie Si ese es Spiderman Al idiota le han salido colmillos y cuelan Y sirva como un lagarto gigante de peli japonesa Bueno no tenemos tiempo para darle mas vueltas Si este idiota con escamas Nos entretiene Hasta que llegue la poli A la trena fijo A él por Los ladronzuelos de piezas de coche se abalanzan sobre el sombre intruso Pero con poco éxito Una y otra vez las grandes escamosas manos Apoderan la frágil carne Una y otra vez una serpenteante cola Ras Restalla lanzando cuernos Cuerpos Por los aires Una y otra vez ardientes ojos rojos de serpiente y hiel en la sangre Mientras ensalivados colmillos brillan a la luz de las farolas Tendré que usar los cables de la batería Para librarnos de este monstruo Entonces llega el silencio Los aspirantes a especuladores yacen Esparcidos en el suelo Cubierto de basura del callejón La criatura que los derribó se yergue Gruñendo con su cola Azotado en las sombras Entonces el sonido de sirenas atraviesa la teone conciencia del bruto Desconoce el propósito del aullido Que se acerca rápidamente Pero sabe que en algún modo las señales le persiguen a él Saltando la criatura escala la pared Ascendiendo velozmente sus instintos le gritan Huye Segundo después Un solitario taxi se detiene con un frenazo ante la entrada del callejón Expulsando a su único y manco pasajero Spider-Man debe de estar aquí Mi rastreador ha captado su presencia Hace medio kilómetro Sí, y ese silbido lleva manzanas volviéndome loco Pidiendo al taxista que espere El doctor Cor Connors se adentra en el callejón Su rastreador continúa sonando No le sorprende un terriblemente lo que encuentra Allí sobre el tejado Sabía que estaría aquí Mi rastreador estaba sintonizado por su sangre Y radiada por el ennevedador No había posibilidad de error Esa criatura de ahí arriba Fue Spider-Man Mientras me recuperaba de la descarga de energía Que me convirtió en el monstruoso lagarto Spider-Man absorbió la radiación De la realimentación de un enervador portátil Los rayos alteraron su sangre Traté de avisarle Pero el cambio psicológico Ya había comenzado Y lo volvió salvaje No quiso escuchar Durante la pelea con el esquizoide El auténtico cambio psicológico empezó Tras casi matar a su defenso oponente Spider-Man huyó del campus De la Universidad de Empire State Como el feroz, el brutal Spider-Lagarto Hace mucho que provoqué Que la maldición del lagarto Cayese sobre mí Con un experimento Para tratar de regenerar mi brazo Y ahora Spider-Man sufre por mi estupidez Pero debo librarlo de la maldición Como él me liberó a mí Mientras Cor Connord sufre la punzada del remordimiento Su salvaje presa Aplica su fuerza Contra un enorme depósito de agua Y sin previo aviso O quizá como aviso El enorme depósito Cae A escasa distancia del preocupado Dr. Connor ¡Santo cielo! El Spider-Lagarto huye saltando Si sale del alcance de mi rastreador Lo perderé No puedo dejar que escape Le debo a Spider-Man más de lo que jamás podré pagarle Arriesgado su vida en contables ocasiones Para salvarme de la maldición del lagarto ¿Puedo ahora hacer algo por él? Mientras En las oficinas editoriales del diario El Clarín Esto es increíble Si lo que dice este cable es correcto El señor Jason Querrá saberlo enseguida ¿Ya me ha oído? Le haga la primera página de nuevo Pero señor Jason El coste será enorme Jefe Acabamos de recibir un informe Sobre una extraña criatura Lagarto Que aterroriza la ciudad Y lleva un traje de Spider-Man Oh Ni siquiera me escucha JJ tiene problemas Rock Si Y nosotros Jack Llevar un periódico con un chiflado al mando Sin embargo Horas después La competencia del bugle El diario Globo Ha prestado algo más de atención A los informes de sus teletipos Envía más fotografías Y sigue intentando encontrar a Peter Parker ¡Ja! Esta historia va a vender periódicos A miles Y me he enterado Que el Clarín Ni siquiera la recoge Aquí tiene la primera prueba Para la primera plana De la edición matinal Señor Bushkin Barney Bushkin Es Espira lentamente Como editorial Local del diario Globo Reconoce el buen material Cuando lo ve Spider-Man Lagarto Aterroriza a Manhattan Y esa es La historia Es espectacular ¡Estupendo! Estas fotos son material De Pulitzer Que sean que no sean De Parker Me pregunto ¿Dónde estará ese chico? El chico en este momento Está agazapado Entre las sombras Escondiéndose del alba Y del quejido de las sirenas Y la criatura Está confusa Emociones contradictorias Asaltan su cansado cerebro No entiende Ni de dónde viene Ni por qué está aquí Varios rostros Nadan sobre la superficie De la conciencia De la criatura Dulces rostros Amables Preocupados rostros Hay nombres asociados A las caras Mary Jane Watson May Parker Peter Parker Kurt Connors La criatura desconoce Los nombres Pero las caras Le irritan Como las sirenas Parecen perseguir A la criatura A través de su pesadilla En vela El alba pinta de oro El campus de la universidad Ampario State Ahí tras trabajar Toda la noche En su laboratorio De bioquímica Kurt Connors Logra la sintesis química Que ha estado buscando Lo conseguí Este suero Debería volver A la normalidad A Spiderman En un derivado De la fórmula Antilagarto Que Spiderman Usó Una vez conmigo Adapta A su especial biología La pasa Del extraño Spider-Lagarto Continúa En Lower East Side Ahora si Logras asescarme Lo bastante Para usarlo Contra Spider Calle 12 Este Oyó las noticias Señora Rodríguez Dicen que hay Un monstruo Suelto En nuestro barrio Y ¿Qué otras noticias Hay señora Clay? Abajo La basura Se mueve Cuando un Spider-Lagarto Se gira En su Interminente Sueño Su espantosa Forma Deja De estar Oculta A la vista Los gritos De arriba Como las sirenas Despiertan A la criatura Y la casa Lo prosigue Vienen de ese Callejón Para el coche Los dos agentes Llevan demasiado Tiempo En el cuerpo Como para no saber Que no hay gloria Alguna En morir Como héroes Envían una llamada De ayuda Y avanzan Con cautela Algo Algo Alguien En la sombra Rayleigh Podría ser Lo que buscamos Teniente Rayleigh Cuidado con su cola Entonces es él El Spider-Lagarto Bum 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 Spider-Lagarto El gas lacrimógeno No lo frena Y al parecer El incipiente miedo De la criatura A ser capturado Se ve plenamente Confirmado Bum 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 El diario Globo Traía fotos de él Y como no es que no trae nada El Clarín Jason debería de estar durmiendo Cerca al Spider-Lagarto Rodéalo con los coches No quiero que se escape Si señor Como indios de Hollywood Rodeando una caravana De pioneros La élite de la división Squad De la ciudad Rodea al Spider-Lagarto El sonido de las armas automáticas Y chorros de las De gas lacrimógeno Llena del aire Tu 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 Trae redes cadenas O cualquier cosa Que sirva para Atar a esa bestia Siguen disparando Puede que lo oiramos Pero evitará Que nos alcance Tu 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 Pero el Spider-Lagarto Ya ha tenido bastante Y no busca causar más daño O experimentar más agonía Solo ansía escapar Cuidado Arranca La tapa de la alcantarilla Y cuando el humo De la cortina Al fin despeja Se fue Llegué demasiado tarde La policía ha llevado Spider-Man bajo tierra Al casi impenetrable El laberinto De las encantarillas De Nueva York Cor Connor Tiene razón La criatura se tambalea Por la fría oscuridad El agua viscosa De inmunidad Actúa como un bálsamo Sobre sus ardientes heridas Pero la oscuridad No tiene salida Es otra trampa Los corroides barrotes De hierro fríos Como clavos De un ataúd Desafían la furia De la criatura Completamente exhausta Solo puede rugirse A su nueva jaula Entonces La criatura percibe Que no está sola En su hedionda Y fosforeante cueva Spider-Man Soy yo Cor Connor Dios Es mi aspecto Cuando soy el lagarto Es horrible Espantoso Pero algo en la sangre De Spider-Man Ha hecho su cambio Aún más drástico No puede hablar Pero puede comprender Spider-Man Escúchame Soy tu amigo He traído algo Que te ayudará Mira Es un antídoto Viejo amigo Anularás la radiación Del enervador Que hay en tu sangre Te curará Solo tienes que beberlo Lenta Dúbitamente El Spider-Lagarto Avanza Como si comprendiese Entonces El suero Has destruido Tu única esperanza De normalidad Y lo has hecho A propósito Puedo verlo En tus ojos Has sido dominado Completamente Por el salvajismo Del lagarto Como en las malditas Pesadillas Que me han acosado Innumerables veces En el pasado ¿No lo ves? Si dejas Que el lagarto Te controle Spider-Man Estás condenado Si no luchas Contra el cambio Nunca serás libre ¿Queda algo De hombre de ti? ¿Entiendes Lo que te digo? El humano grita Pero como el grito De las sirenas No Los gritos de Conor Son los del cazador Que de repente Se encuentra Atrapado por su presa El poder fluye Por la criatura Poder en el que Nunca recuerda Haber tenido El poder de aplastar De destruir De hecho Siente que no tiene Que volver A tener miedo La criatura No entiende Por qué huyó De unos perseguidores Tan patéticos Y pálidos Como el que sostiene En el aire No tiene nada que temer De los de su clase De repente Algo detiene A la criatura Una sensación Quizá una percepción De lago Que esta bestia muda No puede explicar Un atisbo De culpa o no La criatura Más allá De moralidad humana No hay lugar Para la conciencia En su tenueje juicio Pero ¿Entonces qué? Se detuvo Podría haberme Aplastado Como una hormiga Pero Se detuvo Eso significa Que la mente Del hombre Aún existe Enterrada En la forma Del monstruo Y esa mente Aún puede ser rescatada Por un segundo Vi al del suero Que me Escondido En mi cintura Al preer Que destruiría El primero No cambia Se ha tragado El suero Pero no pasa nada El doctor Conor se equivoca Algo sucede El spider lagarto Se vuelve Aún más salvaje Que antes Y el salvajismo De la bestia Se dirige A su atormentador El suero No funciona No cambia Spider-Man Va a matarme Pero entonces Conforme la oscuridad Comienza a cercinarse Sobre Kurt Conor La esperada Transformación Comienza ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? No tengo mi máscara Mi traje Hecho jirones Doctor Conor ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué pasa? Es una larga historia Spider-Man Pero una vez Te convertiste En mi peor pesadilla Pero ya terminó Vuelves a ser normal No necesitas La parte de la cara Hijo Está demasiado oscuro Aquí abajo Para verte con claridad Claro que nunca Revelaría tu secreto Aunque lo supiese Lo sé Doc No es usted De quien desconfío No sé Quizás sea de mí Cuando Luego cuando El aturdido dúo Busca una salida De las alcantarillas Doc Cómo ese ruido Como una corriente Agua La policía Persigó al espel de lagarto Hasta las alcantarillas Ahora intentan Echarlo con agua Quieren al monstruo En lo que te convertiste Vivo o muerto Pretenden ahogar A todo lo que hay Aquí abajo O sea Medio millón de ratas Y nosotros Y siento haberlo metido En esto Doc Creo que es al revés Spider-Man No arriesgó su vida Por mí Doc Sería un ingrato Si nos dejase morir Nadan a través De la inmuna Y fétida oscuridad Llevados por la corriente Hasta que Como antes Los detiene Los confinantes De una celda Que bien podría Convertirse En su ataúd Barros de hierro Probablemente Para evitar Que alguien Se mete en las alcantarillas Pero también Impide que salgamos Recuerdo algo De haberme topado Con estos barrotes Como el Spider-Lagarto Lo pararon en seco Lo irénico Es que Con su increíble fuerza El Spider-Lagarto Podría haberla arrancado Y haber escapado Y con su inteligencia De bruto No pudo explicarse Que bloqueaba su huida Ni podía Ni que podía hacer Y mientras Que mi amigo Y vecino Spider-Man Quedándose rápidamente Sin aire Como si Separar estos barrotes De su base Va a costarle Todo lo que tiene Pero el Dr. Connor Debe estar a punto De ahogarse He de salir Por su bien Debo usar la cabeza Doblar los barrotes Y afocar el anclaje Lo logré Lo logré Somos libres Momentos después En un exauce Spider-Man El que arrastra A un aparente Inerte Kurt Connor A las orillas Bajo los putrefactos Muellas del website Connor Debe estar tieso Debe de haberse Tragado Medio río Hudson He de actuar rápido Si quiero salvar La vida Del hombre Que ha salvado La mía Más De la que quiero contar Inhalando El cortante Aire de diciembre El espectacular Spider-Man Expira con toda su fuerza Dentro de los pulmones De su inconsciente amigo Venga Doc Respire Una y otra vez El trepamuro Repite el proceso Luchando contra el pánico Que cree en su interior Despacio y constante Inspirar Expirar No lo dejaré morir Doc Me oye No lo dejaré morir Y finalmente Doctor Connor Está vivo Gracias a ti Spider-Man Mientras amanece El nuevo día Dos cansadas figuras Se ayudan a ponerse de pie Vamos Doc Le ayudaré a ir a casa Imagina Como lo voy a pasar Contándole esto A mi mujer Spider-Man Pero En un abandonado Embacén de repuestos Para coches De una sorbida calle Del centro Ya iluminada Por el sol naciente Un temible Con conclave Se ha reunido Para maquinar Nuevas pesadillas Para nuestro prodigioso Lanzaredes Supongo que ya hemos demostrado Mi poder lo suficiente Ahora caballeros Podemos proceder Con el siguiente Y más apremiante asunto La completa y total destrucción De nuestros mutuos enemigos Spider-Man y los cuatro fantásticos A mano de los nuevos poderosos Cuatro temibles Sí, quizá Una vez que tengamos Probabilidades de ganar Seremos investibles Pues quien Puede resistirse La fuerza combatida Del ingravinado Mago El siniestro Hombre de arena Y el terrible Trepado extraordinario Electro ¿A qué esperamos entonces? Mientras balanceándose En su agotador camino A casa Psss, psss Good Connor Parece seguir curado De convertirse en el lagarto Y yo vuelvo a ser normal La pesadilla acabó Por fin Ahora quizá Pueda dormir un poco Descansen Mientras puedas Spider-Man Porque pronto Deberás enfrentarte A La macabra amenaza Del hombre meteorito Y el miedo Continúa siguiendo Los pasos De los cuatro temibles Bueno amigos ¿Qué les pareció El comi de hoy? Pues el spider lagarto Pudo curarse Gracias al antídoto Del doctor Connor Y nuestro héroe Pudo ser normal Y pues Fue una interesante Historia Del spider lagarto Y que bueno Que bueno que te gustó El comi de hoy Ya sabes Si te gustó Dale like Compártelo con tus redes sociales Cualquier duda Pregunta Aclaración O lo que gustes Decirme Ya sabes que tu amigo George Castillo Te responde Y te apoya Y pues Como he regresado Pues empezaré a visitar Sus canales de nuevo A mis suscriptores Y a los que no Igual enviándoles saludos Y no se pierdan El próximo capítulo Ya sea de la amenaza Del hombre meteorito O los cuatro temibles Ahora si que Como he iniciado No se si voy a empezar Otra vez con Espectacular Spider-Man O con el Amazine Spider-Man Así que de todas maneras Sea cual sea Seguiré Un cómic Para mañana Así que no te lo pierdas Amigo Y Quiero desearte Feliz año nuevo 2020 Y Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Donde quiera que estés Leyendo este cómic Saludos a muchos Amigos de tu amigo George Castillo Un abrazo Y he regresado He vuelto He vuelto A Poner más cómics De Spider-Man Adiós amigos Nos vemos en el siguiente cómic Adiós Gracias